Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de minijuegos en Minecraft Y bueno, pues en esta ocasión estamos con este minijuego que es el de Parkour Minigame Y vamos a tumbar a ese de ahí Y pues estamos en el server de Cubecraft Y pues el minijuego consiste en romper estos diamantes Y ir saltando por estas plataformas Con distintos poderes que te irán dando Como este que me dieron, impulso a saltar Que me dan cuando rompo los cubos de hierro Y también te dan invisibilidad, velocidad Y puedes arrojar TNT con uno de Reston Un bloque de Reston que está por ahí volando Y pues como ven ya tengo 3 puntos LOL A ver, tú vas a morir Porque ya me cayiste mal LOL A ver, a ver, a ver Tengo velocidad como ven con ese bloque de lápiz Aunque no me gusta mucho porque te descontrola algo Y más si tienes la vista en Quake Pro Que pues como saben alarga más tu visualidad Pues sí, eso Ay, LOL LOL, LOL ¿Por qué me matas? Qué malo es Ese que nos está golpeando, eh En serio A ver, a ver, a ver A ver, a ver Tenemos Tenemos que ganar Ok, ya tenemos Bueno, bueno, bueno Pues por lo menos Al menos un rival Porque siempre Casi siempre Que juego este tipo de minijugos Casi nadie consigue ningún punto Y yo los agarro todos Y pues es algo aburrido Pero bueno, pues como ven Ahora sí tenemos un buen contrincante Contrincante Ya no sé Ya no sé hablar Así que vamos a saltar Ahí A ver, a ver, a ver A ver, en serio ¿Se suicidan por un diamante? ¿Quién hace eso? A ver, quiero Quiero otro diamantito Por favor A ver, no me quiero caer Porque Si no, cometo Unos graves Fails A ver Ahí hay uno Ahí hay uno LOL Me ha tirado LOL Casi llegué LOL A ver, a ver, a ver Es que Ese va a morir Ese va a morir Bien, 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 bien Se ha ido la La otra o el otro Tenía skin de mujer Así que, pues Yo no sé Yo no sé ¿Por qué no? Ha ganado Ha ganado Este que se llama Dam Demen Hippo Eh, pues Buena partida Eh, la tuya Si, si Genial Así que Pues, pues, pues Vamos a ir a A uno más Que pues últimamente He estado grabando Muchos mini juegos Ya que Es lo que más me entretiene Grabar ahora Que no tengo Eh, pues La PC Muy rápida Pues es lo mejor Lo que más me divierte Y pues Pues sí Este Ya recuerden que Ya casi, ya casi Habrá más variedad Así que Esperemos a que Esto Empiece En cero segundos LOL Vamos a subir Para A ver si podemos agarrar Un poder de O mejor dicho Un diamante Vamos a por los diamantes Tenemos un diamante Genial Ok No LOL Me he caído Me he caído A ver Salto Salto Por aquí A ver A ver A ver Que me está Pasando Con el parkour Como ven Soy invisible Ahora no se me ve Ni siquiera la manita Y ahora sí se me ve La manita Porque me caí Eh Genial Ok 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 Muchos puntos No los dejes ir Super recance Vamos 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 Oh Genial 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 Eh Les recomiendo Esta modalidad La verdad Es muy Muy divertida Y no tiene nada De lag En cuestión de FPS Y de Y de todo Además El server no tiene lag De internet Y esas cosas Así que se lo recomiendo Mucho Y pues Creo que Ya me quedé Sin salida A ver Tú 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 Quieres Morir ¿Verdad? Sí A ver Tiro 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 Watch out Lol Murió A ver Nadie Lol ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vamos a ir para Lol Casi Me ayudaste Así que Te lo agradezco No, no te lo agradezco Es mala persona Es mala persona Me querías tirar 10 puntos A ver Ya Ya ven Que les digo Que Casi nunca consiguen 10 puntos Así que pues Solo quieren trolear Pero bueno pues Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Este minijuego No olviden dejar su like Y comentar Que les ha parecido Y bueno pues Recuerden que Ya habrá Video cada lunes Miércoles y viernes Así que Pues Pues eso Eso ha sido todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Síganme en Twitter